Si deseas abrir un negocio exitoso de fabricación y comercialización de joyería armada, en esta guía encontrarás la manera de poder hacerlo. Por eso, con esta guía, buscamos que tú emprendas una empresa que desde el inicio establezca los vínculos comerciales necesarios con las tradiciones de la joyería, aportando tendencia e innovación a través de toda la cadena productiva, desde la fabricación de joyería hasta su comercialización. El mercado para que emprendas tu propio proyecto en general no atiende alguna particularidad de nivel escolar, nivel socioeconómico, nivel cultural, etc., debido a que pueden intervenir diferentes personalidades, como por ejemplo, 1. Ama de casa, de cualquier nivel, 2. Madres y padres solteros, 3. Personas desempleadas, hombres y mujeres que desean autoemplearse 4. Hombres y mujeres con gusto por la moda 5. Diseñadores, ingenieros que con sus conocimientos desean integrarse a la cadena productiva de la moda y tendencia en los siguientes rubros. Esta guía empresarial te será de gran utilidad para conocer el proceso para establecer tu negocio de joyería armada, desde la compra y selección de la materia prima hasta la producción y venta de la joyería armada. Aprenderás herramientas que te orientarán para poder adaptarte a dramáticos cambios, poder tener un mayor conocimiento del mercado y adquirir una gran experiencia en este negocio que estás a punto de emprender. El negocio de joyería armada es aquel que puedes llevar a cabo con tu creatividad, elaborando diseños originales con productos como piedras, cristales, plata y accesorios, integrados en un concepto que el consumidor en general siempre está pidiendo, ofreciéndote oportunidad de negocio constante debido al cambio de tendencias a nivel mundial en el mundo de la moda, abriendo siempre el panorama empresarial debido a que el cambio de tendencias y de propuestas te podrá generar ingresos. Debes de aprender que en el negocio de joyería armada, el máximo valor que tienes es tu gente externa e interna. Recuerda que el trabajo de joyería es un trabajo artesanal.